Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad quiero mostrarles una manera sencilla para tener nosotros un fogón para la confección de los preciados tamales en esta época navideña. Es costumbre en muchos países centroamericanos, especialmente Costa Rica y Nicaragua, elaborar para estas épocas navideñas los ansiados tamales o nacatamales como lo conocen en la República de Nicaragua. Sin embargo, muchas veces no tenemos varias ideas o diferentes opciones para cocinar nuestros tamales. En esta ocasión les quiero mostrar este pequeño fogón que he elaborado acá en el suelo. Este es conocido también como fogón tipo cruz. Como podrán verlo, el nombre es muy obvio. Consta de un hoyo central con una profundidad aproximada de unos 30 a 35 centímetros y cuatro aberturas para facilitar la entrada no solamente de la leña, sino también del aire o el viento que nos proporcionará que el fuego se mantenga vivo. Como podemos observar, lo voy a mostrar aquí con los troncos, la leña, pues siempre al tener un declive, ella por sí sola va a estarse acomodando o cayendo del lado del hoyo, que es donde inicialmente va a estar el fuego encendido. Bueno, aquí vemos como tenemos cuatro entradas para la leña, que eso facilita la cantidad de leña que se pueda poner, ayudando posteriormente a que haya más llama y que estén más pronto nuestros tamales. También eso facilita la entrada de aire desde cuatro direcciones diferentes y no tenemos que estar soplando constantemente, ya sea con nuestra boca, con algún artefacto, inclusive muchas veces con la misma tapa de la olla de los tamales. Esto ayudará a la entrada al aire y ayudará a la entrada a la leña. Como podemos observar, otra ventaja que tiene es que no está sobre la superficie, como se hace en muchas ocasiones utilizando algunas piedras o algunos bloques que hagan sobre alguna antigua construcción, por lo que al encontrarse bajo la superficie, no corremos el riesgo de que salten muchas chispas o inclusive algunas brasas en algunas ocasiones que puedan ocasionar algún incendio. Este tipo de fogón es muy utilizado en los campamentos porque brinda la seguridad de, como les digo, de que se encuentra bajo la superficie, las cuatro entradas tanto para la leña como para el aire y la llama se va a mantener controlada en el centro. En la mayoría de las ocasiones, si contamos con una arveja, la podemos poner al centro, eso nos va a ayudar a colocar el utensilio en que vamos a cocinar nuestros tamales, la olla esencialmente o principalmente, por lo general es grande. Entonces, va a acaparar todo el calor que sale del hoyo del centro y va a ayudarnos a que obtenga el calor necesario para que nuestros tamales estén en forma rápida y eficaz. Bueno, recalcarles una vez más, como vemos, hacemos un hoyo de 30 a 40 centímetros de profundidad, cuatro aberturas en cuatro puntos diferentes, lo que va a ayudar a que entre el aire y la entrada de la leña, todos se ponen en forma inclinada buscándose el hoyo. Como podemos ver acá, la leña por si solo se acomoda y tiende a caer al centro. Espero les sirva esta pequeña idea, como les digo, se llama fogón tipo cruz y es una forma eficiente que no necesitamos de elementos extras, como las piedras o los blocos, como lo mencioné, sino solamente un espacio aproximado, un metro, metro veinte, sobre el suelo y ahí vamos a acabar para proporcionar el espacio necesario para que nuestros tamales estén pronto. En una próxima entrega les daré una pequeña idea y que también les va a ayudar mucho en la confección de los tamales en esta época de diciembre. Y desde ya les deseo una feliz navidad y feliz año nuevo a todos desde acá. Muchísimas gracias por su atención y si pueden, les agradezco mucho si les dan un like y agradeceré mucho sus comentarios sobre este video y si les fue útil o no. Muchísimas gracias.